Hola seguidores y seguidoras, vengo con este video para darles una explicación de por qué no he continuado la miniserie de Lidl Spebshop. Los motivos son pocos, pero intentaré dar una explicación resumida, actualidad y futuro. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Tareas y pendientes escolares. Cuando hice el primer capítulo de la miniserie, lo hacía a finales del 2016, y solo tardé más de dos meses en elaborar el primer cómic, el cual usaría para ilustrar el primer capítulo, el cual titule como La ternura ataca, cuyos diseños eran inicialmente malos, ya que eran la primera vez que dibujaba a los personajes, pero también algo que costó mucho fue digitalizar página por página cada viñeta, cada dibujo y pintarlos, y no tomaba en cuenta el fondo para ambientar los escenarios. Conforme pasaban los días, ya estaba creando el nuevo episodio, empecé a tener muy bajas mis notas en la escuela y tuve que retomarlas para no reducir más mi nota, esto pasó por un largo tiempo, y con ese lapso de tiempo, perdí interés en seguir la serie. El capítulo nunca lo terminé, y se quedó como un boceto. Aunque tenía también había escrito guiones para elaborar los episodios nuevos, pero eso se eliminó cuando habían reseteado mi teléfono con todo adentro, perdí algunos contactos y sobre todo, los episodios que había escrito con mi mejor amigo. Fue una pérdida total, el trabajo de más de un año se había perdido todo, fue algo devastador para ambos, ya que en aquel entonces gastábamos horas planeando y escribiendo los episodios, solo para perderlos de la noche a la mañana. Tuve que enfocarme más en mi visión universitaria para tratar de avanzar, pero dejé abandonado mi canal por un tiempo, aunque de vez en cuando subía vídeos. Créanme si les digo que la idea de la miniserie de Lidl Spetshop no está del todo muerta, y para eso explicaré en el siguiente punto. Número 2. Actualidad. Actualmente estoy realizando nuevos proyectos para diferentes fandoms en donde yo me encuentro, y de Lidl Spetshop he colaborado mucho hasta ahora, desde el año 2019 mediados del 2020, me encuentro reeditando capítulos de Lidl Spetshop de la cuarta temporada con audios en latino, los cuales rescate de voz, un servicio de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Allí grabe el audio de cada episodio, capítulo por capítulo de la cuarta temporada, para usar capítulos en mejor calidad y subirlos al grupo de Facebook Lidl Spetshop L.A. Sin embargo, a mediados del pasado año, me puse en contacto con la creadora de la serie, y me puse a hablar con ella. Le había hecho un par de preguntas que ella respondió sin problemas, y estas fueron, las traduciré al español para que puedan entender que dice. Yo le pregunté, ¿se planeó una quinta temporada? ¿O solo hasta la cuarta temporada terminó la serie? Ella me respondió, no se planeó una quinta temporada. Lo que quiere decir que nunca se tenía contemplado crear una continuación de la cuarta temporada, siendo esta la temporada final oficial de la serie. Pero no todo está perdido, ya que amigos míos como Eduardo Studios, está creando una historia llamada Mr. Bizkit, el cual dejaré aquí abajo en la descripción para que vayan a ver el video a su canal, y dos youtubers que suben parte por parte cada episodio de las temporadas 1, 2, 3 y 4 de la serie. Seguramente se preguntarán, ¿qué estoy haciendo yo ahora? Estoy realizando mi primer cómic digital de Videlest Pet Shop, tomando ideas del cómic del primer capítulo de la miniserie, dejando así el primer video como un episodio piloto, un episodio piloto es para ver, si a un público en especifico les agrada y aprueban para que el episodio se convierta en una serie, algo parecido al viejo de Big Big, una maratón de Cartoon Network de Estados Unidos, en el que por medio de votaciones en internet y celular, se votaba entre 10 pilotos la nueva serie que estaría en el canal. Ya con esto definido, les enseño la portada del cómic. Este es mi primer cómic hecho digitalmente, en colaboración de la misma creadora, y mi mejor amigo Ángel Gerardo, créditos a ambos por la ayuda y creación del cómic, por el momento puedo mostrar una página ya terminada, pero las próximas páginas saldrán en unos meses o días, dependiendo de cuánto tenga para poder continuar con cada una. Ya que lo que más he tardado del cómic, es la digitalización, ya que puedo tardar casi una tarde en digitalizar, colorear y dibujar los escenarios, algo que destacar es la actual calidad de los dibujos, que ahora ya me están saliendo mejor, a comparación del primer video que hice con los diseños viejos. Pero al igual que la miniserie anterior, el tiempo de estudios también me consume tiempo, por lo que tardo más en sacar una nueva página, dibujar a mano, escanear, vectorizar, pintar, entre otras cosas. El caso es que solo tengo pensado en sacar solo 3 cómics para probar si son un éxito y si tienen aprobación del público. Algo que debo mencionar es que estos cómics, al ser de una propiedad intelectual como Asbro, están creados sin fines de lucro, por lo que no es posible comercializarlos, ni ganar dinero con ellos, para eso elaboro mejor contenido digital original. Pero más que nada estoy realizando mejor historias fanfics para entretener a la audiencia, y dibujar cómics fanmade, ya que éstas se pueden hacer siempre y cuando darle créditos a los respectivos creadores, la creadora de la serie Julia McNeill, le encantó las primeras páginas que le mande del cómic, y me envió comentarios muy agradables, que día a día me inspiran para seguir con la miniserie, y no dejarlo de lado de nuevo, solo que ahora la miniserie será más un cómic, como los oficiales lanzados por Asbro. Ojo, no estoy diciendo que el cómic estoy realizando sea canon, eso debe decidirlo ella, ya que aunque la marca sea de Asbro, ella inventó la serie para ellos, así que tiene mis respetos. Terminado esto, pasaré al siguiente punto. Hasta ahora con el paso que tengo en la universidad, tendría listo el cómic en un año o en unos meses, otra cosa es que ya dejaré de vivir en mi ciudad natal Árica, y me mudaré a la ciudad costera de Viña del Mar al sur de Chile, pero tal vez no dificulte mucho la creación del cómic como futuros proyectos. Hasta ahora el único proyecto que llegué a publicar, son dos capítulos de mi fanfic llamado Diario de una Loba, un fanfic de la película Wolfwalkers, en la que Robin explica, cuenta y vive sus experiencias en primera persona, como si ella estuviera narrando la historia. Pero además de leer el Spetshop, también tengo pensado en proyectos propios como para los fandoms, recientemente estoy ayudando a mi amigo Ángel Gerardo en escribir capítulos para una temporada fanfic de la gata unicornio Mariposa Arcoiris, que si quieren verla, en la descripción pondré un link para que tengan un archivo de Mega con todos los episodios y conozcan la serie. Próximamente les anunciaré los proyectos que se están desarrollando. Pero el futuro de Lidl Spetshop miniserie todavía sigue de pie. Y bueno amigos, eso sería todo por mi parte, ahora ya conoces las razones por las cuales, no he podido continuar con los capítulos de la miniserie, pero que al menos está viva más que nunca gracias al cómic. Cuando el cómic esté terminado, prometo que haré un vídeo cómic, para que puedan verlo en un formato más resumido y completo. Hasta ahora está en progreso, estaré subiendo cada página al grupo de Facebook Lidl Spetshop L.A., y mis redes sociales Instagram y Facebook. Eso ha sido todo por mi parte, sé que el vídeo fue corto, pero ha sido para informarlos a todos de por qué me ausente tanto. Nos vemos en un próximo vídeo, no olviden comentar, darle like y suscribirse para más contenido. Soy Matías Diplina de PS, hasta la próxima.